Segunda victoria de Liverpool en el campeonato, segunda de la mano de Rosario Martínez como DT. Aquí la primera chance del partido para el negro de la cuchilla, quiso salir jugando cerro el equipo del Pepe Basualdo. Presionó la torre para Ramírez y el remate que se iba por arriba del horizontal. Otra más para el negro azul, Federico Gallego abriendo para Martínez el centro pasado. La torre, otra vez en acción, le pegó de derecha la pelota que sacudió de la red, pero por la parte externa. Inclusive muchos hinchas de Liverpool se pararon en la platea para gritar el gol. Sención hasta el fondo, le envía el primer palo y no puede recibir cómodo Ramírez. Fue buena la marca encimada de Ignacio Iturralde. Nos vamos al segundo tiempo, había ingresado Nicolás Rollón y aparece con su cuota goleadora. El centro es de Cristian Sención y la aparición ganando en el segundo piso de Nicolás Rollón, que conecta con la cabeza, sale desprotegido y Razabal y Rollón marca su séptimo tanto en este campeonato uruguayo. Luego la roja para Cristian Sención, había entrado Agustín Gutiérrez. Sención lo va a marcar y el árbitro entiende que es dura la falta, por eso le muestra la roja directa al jugador de Liverpool. La última del partido fue este disparo cruzado que pasó cerca del arco custodiado por Rodrigo Rodríguez. El disparo fue de Gutiérrez. Se fue el partido con victoria de Liverpool frente a Cerro 1-0. Llega a 7 unidades el equipo de la cuchilla. ¡Gracias!